Música Estamos aquí dando un pequeño pero significativo paso en la lucha contra el coronavirus. Estamos trayendo estos equipos, que es una donación de Salto SRL, es un equipo diseñado para ayudar en la prevención de contagio del personal médico. Nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a la familia Salvatierra por tan importante donación. Este equipo es de gran utilidad para prevenir que el personal médico se contagie del virus a la hora de intubar a un paciente que esté infectado con coronavirus. La lucha contra este virus, como ustedes saben, tiene muchos frentes. El más importante es el cuidado y la disciplina también, que la propia población tenga frente al virus. Y una vez más yo me voy a permitir dirigirme a la población, porque nosotros también somos responsables de cuidar nuestra salud. Nosotros cuidamos nuestra salud y también estamos cuidando la salud de nuestros hijos, de toda la gente de nuestro entorno, porque son de cumplimiento obligatorio y básico. El lavado de las manos, el uso de los barbijos, la distancia. Es importante que nosotros también pongamos nuestra parte. El más importante de los frentes de lucha contra el virus es que la gente aprenda a cuidarse. Cuidarse en la vida familiar y en la casa. Cuidarse en el trabajo. Cuidarse en el transporte. Y en todas las actividades donde nos relacionamos con otras personas. Por eso es fundamental recordar todas estas medidas. Estas medidas siempre han sido muy importantes para frenar el contagio. Pero ahora lo son más porque estamos aprendiendo a convivir con el virus. De un tiempo a esta parte, cuando recién conocimos de esta pandemia, teníamos un desconocimiento absoluto. Pero hemos tenido la necesidad de interiorizarnos. Y sabemos ahora, hemos aprendido muchísimo de cómo podemos enfrentarlo. Y si nosotros tenemos los cuidados básicos, nos vamos a ayudar muchísimo entre todos. No es fácil. No ha sido fácil. Entendemos la carga emocional que esto conlleva. Pero creo que es importante que entre todos tengamos la capacidad de entender que este es un enemigo invisible. Y que nosotros tenemos la responsabilidad que es de ida y vuelta. La población, con todas estas medidas básicas, y nosotros como gobierno, los diferentes niveles, tenemos también que responder ante las necesidades del pueblo. Frenar este virus no solo consiste en hacer una buena cuarentena y en mantener las medidas de seguridad que ya les he comentado. Frenar el virus también significa equipar hospitales. Significa crear nuevos ítems de salud. Significa habilitar más camas hospitalarias. También significa instalar muchas más terapias intensivas. También significa donar a los médicos y personal de salud de más y mejores equipos de bioseguridad. También significa traer pruebas. También significa instalar laboratorios para el COVID. Y hemos hecho todo nuestro esfuerzo en cada uno de estos capítulos. En los últimos tres meses hemos hecho por la salud más de lo que se hizo en décadas. Y no me refiero solo al gobierno del MAS. Me refiero a todos los gobiernos del pasado que lamentablemente siempre dejaron a la salud de lado. ¡Gracias!